Bueno, buen partido por nuestra parte, disfrutado, competido, exigente, que hacía gol, yo creo que tenía muchas posibilidades de ganar y hemos estado defensivamente muy muy bien, pegando nuestra acción, nuestra oportunidad, la hemos tenido al final, y bueno, partiendo disfrutado, les hemos limitado mucho el juego, han tenido muy pocas opciones de hacernos daño para jugar de local, y bueno, pero la victoria al final, el gol es ganancia al final, la victoria es busca. Además de los chicos días de penalti, pero quizás el mejor es Cazares, que hemos dicho que ha hecho un cuartidazo tanto en la izquierda como en tres líneas. Sí, luego empezamos de una manera, luego al sacar a Chico, que ya habíamos trabajado eso, el poder jugar con los dos puntas y Javi por detrás, que era ahí donde realmente él hace mucho daño, pasa que Chico no estaba para 90 minutos, yo creo que lo han leído bien, jugando arriba él y Mika son más parecidos los dos, y con Chico era diferente, creo que han estado todos muy bien, han competido todos muy bien, pero bueno. Javi ha estado bien arriba, y luego cuando se ha puesto de media punta, le se ha hecho mucho daño también. Por fin también, por fin también la suerte ha cambiado de lado, el equipo necesitaba estos tres puntos vitales, ¿no?, después de las dos derrotas consecutivas. Sí, bueno, hemos tenido partidos de muy mala fortuna, pero bueno, es fútbol, yo creo que hemos hecho un partido muy serio como los que veníamos haciendo, con la diferencia que no hemos cometido ningún error, hemos defendido muy bien, han tenido muy pocas opciones de gol, y hemos aprovechado nuestra acción. No es un campo sencillo, es diferente, tener a Javi en el campo, a Chico, y lo queremos ver, lo vemos, si no, no lo vemos, pero es diferente. Para cualquier entrenador, tener uno de los tres delanteros en el campo, como hemos tenido durante mucho la segunda parte, los tres delanteros que tienes de verdad, pues lógicamente te cambia mucho la película. Pero aún así han estado, Goma ha hecho un trabajo espectacular, con Adrián por detrás, con Álex, con Sergio, yo creo que hemos estado muy bien, es difícil que este equipo en casa no te genere prácticamente ninguna situación de gol, y lo hemos conseguido. Vale, como decía, habéis minimizado las opciones del Antoniano, ellos también quizás han dificultado mucho vuestro fútbol, y ha sido bastante vistoso, ¿consideras justa la victoria? Yo creo que sí, el que metía ganaba, creo que no es injusta nuestra victoria, y bueno, al final el fútbol, si yo te contase justicia y justicia, te cae el micro al suelo, te lo digo yo de verdad, entonces yo creo que es muy justa y la vamos a disfrutar. ¿Cuál era tu idea con cuatro centros con fiesta al principio del partido y con Cáceres y Mica Rivas? Bueno, pues la que teníamos, no teníamos banda, no está Zafra, no está Antonio, Jacobo no está bien, al final decidimos jugar un rombo centro izquierda, centro derecha, alguien defensivo, goma ofensivo, yo creo que nos salió muy bien eso, y la incorporación de Alain permanente y de Marcelo, creo que hemos estado en ese sentido, la idea era con Javi, era lo que habíamos trabajado un poquito ese mismo dibujo, con Javi de enganche y goma por detrás, pero esa era la idea, al no tener ninguno de los dos extremos claros, pues prescindimos un poquito de mano y prescindimos intentar entrar bien con los laterales, bien con las puntas y armarnos bien, esto es un campo muy, si no manejas el medio campo, si no controlas el medio campo, al final te van a hacer daño y creo que hemos controlado muy bien el medio campo, que es lo más importante del partido sobre todo. La afición se fue el domingo pasado muy cabreada, hoy ha sufrido mucho, pero se va muy, muy, muy contenta con esta victoria, ¿qué le dice la afición? Este club tiene una afición de 10, yo también me fui jodido el otro día, yo he venido, y lo dije el viernes a la rueda de prensa, he venido con mucha ilusión, con mucha pasión a este proyecto, y bueno, el otro día me cayó a mí todas las broncas de la afición, yo los entiendo, quieren ganar, yo también, yo he pasado dos días muy malos, domingo, lunes muy malos, y dedicarles la afición, dedicarles la victoria a los chicos que han estado de 10, al club, que se lo merece también, y bueno, la afición ya la has visto, la afición en el fútbol cuando ganas, todo es bonito, y la gente quiere que ganes, yo pido paciencia, pido que podamos tener todo el equipo disponible para poder trabajar esta segunda vuelta, que es donde se va a jugar el cocido, y ya te repito, yo creo que con una afición así es mucho más fácil, le dedico también esa parte de afición, que los entiendo el otro día que estuviesen cabreados, que lo apagasen un poquito con el equipo y conmigo, pero bueno, hoy les hemos dado la cara, y creo que hoy se han ido muy a gusto, y les damos esa parte también que les corresponde a ellos. ¿Y estos tres puntos pueden ser una piedra para a partir de hoy intentar que el gol llegue ya de manera más fluida? Bueno, hemos ganado, los tres partidos que hemos ganado han sido los tres de arriba, entonces bueno, hay que tener tranquilidad, yo creo que no es normal lo que nos estaba sucediendo, y sí es importante, evidentemente en el campo, con jugadores como los que teníamos hoy en el campo, es más fácil que pasen cosas, ¿no?, como han pasado al final, entonces lo más importante es seguir trabajando, creciendo como equipo, que es lo que estamos haciendo, y aprovechar las ocasiones, aprovechar las situaciones de gol, esto es tercera división, no estamos jugando la Champions League, tercera división tienes que defender bien, aprovechar tus ocasiones, y tener futbolistas que te marquen un poquito la diferencia en las áreas contrarias, ¿no? Y te repito que lógicamente había momentos en el campo cuando veía a los tres, a Mika, a Javi, a Chico, que estaba súper a gusto en el campo, y yo, coño, ya tengo realmente esa munición que necesitamos para machacar los partidos, ¿no?, y vamos a ver si sigue así la cosa, podemos poner bien a Javi, a Chico, y tener a todo el mundo disponible, ¿no? ¿Qué opina usted sobre el club atlético antoniano? Bien, un equipo bueno, los equipos que vienen de ascensos, vienen con la inercia siempre para arriba, ¿no?, un equipo muy intenso, muy dinámico, con mucha velocidad, un equipo muy rápido, yo creo que hoy les hemos defendido muy bien, en casa ellos además se manejan muy bien, y bueno, ahí están por méritos propios, ¿no?, un temporadón.